La Palabra Alfonsina Storni Naturaleza, gracias por este don supremo del verso que me diste. Yo soy la mujer triste a quien Caronte ya mostró su remo. ¡Qué fuera de mi vida sin la dulce palabra! Como el óxido labra sus arabescos ocres, yo me grabé en los hombres, sublimes o mediocres. Mientras vaciaba el pomo, caliente, de mi pecho, no sentía el acecho, torvo y feroz, de la sirena negra. Me salí de mi carne, cocé más alto, oponer una frase de basalto al genio oscuro que nos desintegra. Gracias por ver el video.